buenas tardes queremos darles la bienvenida a este espacio a este foro sobre ciencia abierta políticas de evaluación científica y divulgación del conocimiento es un foro que hemos convocado desde el centro pensamiento apuesta por el sur y el cual creemos puede generar unos hicimos importantes para los debates que estamos teniendo en las universidades públicas colombianas pero es un debate realmente que acogen diferentes espacios académicos a nivel nacional e internacional entonces voy a hacerles una breve presentación del centro de pensamiento del sentido del espacio y ya entramos a presentar nuestros invitados bueno como les decía este foro ciencia abierta políticas de evaluación científica divulgación del conocimiento que hemos organizado en el centro pensamiento universitario apuesta por el sur que es un centro adscrito a la vicerrectoría de investigación de la universidad nacional de colombia el centro se constituyó este año tiene como objetivo aportar a la formación y consolidación de los lazos de cooperación sur sur así como el intercambio para la producción y divulgación de conocimientos ciencia y tecnología entre la universidad nacional de colombia otras universidades e instituciones académicas del sur global como ustedes ven tiene una perspectiva de fortalecer lazos y relaciones entre la comunidad académica y la sociedad en general en una perspectiva de pensar el sur y de pensar otro tipo de relaciones y de reconocimiento también de otro tipo de saberes entre las líneas estratégicas que nosotros hemos venido trabajando en el centro se destaca la internacionalización de la investigación y una vinculada con la promoción de nuevas formas de evaluación y medición científica que justamente en torno a esta línea estratégica es que hemos convocado el foro el día de hoy nos parece importante y esta es una línea estratégica que hemos identificado que hemos planteado en nuestro centro de pensamiento en tanto la comunidad académica y particularmente desde las ciencias sociales hemos identificado unas dificultades en el sistema hegemónico para la producción y divulgación del conocimiento en efecto como es de conocimiento para todos ustedes los rankings y los sistemas de evaluación han generado lógicas de jerarquización y competencias desiguales entre las instituciones de educación superior y otros espacios de investigación la lógica del ranking y del sistema de medición en algunos momentos ha generado procesos de evaluación descontextualizada y desterritorializada lo cual en efecto pues tiene un impacto muy importante en el desconocimiento de la multiplicidad y diversidad de saberes existentes y particularmente digamos conocimientos comunitarios del sur global hay un tercer elemento que nosotros identificamos entre estas dificultades y están vinculados con cómo ha venido desincentivando si me permiten la expresión la docencia en detrimento cierto la docencia fortaleciendo líneas de investigación y generando a veces desconexión entre investigación y docencia y extensión lo cual nos parece muy problemático la lógica de la medición y esa medición también con una expresión monetaria concreta tiende a desincentivar procesos que no tienen esta repercusión en términos de los mecanismos de los rankings y las formas de medición y finalmente consideramos entre las dificultades una visión restringida instrumentalista de la ciencia abierta atendiendo a estos y otros asuntos que evidentemente son los que pretendemos discutir el día de hoy hemos formulado esta propuesta en perspectiva también de valorar las posibilidades que existen en ese orden y ahora cuando presenten los invitados y las invitadas que tenemos para hoy hemos recuperado algunas de las experiencias latinoamericanas particularmente del colegio y de claxo que creemos que son dos espacios e iniciativas importantes para pensar otras formas de evaluación científica otras formas de producción de divulgación del conocimiento que creemos se articulan de de manera mucho más clara con este horizonte de pensarnos y de fortalecer las relaciones sur sur entre las propuestas yo solo menciono aquí tres muy rápidamente porque justamente van a ser objeto de la conversación que vamos a tener a continuación están ampliar la definición de calidad y redefinir los criterios de evaluación con base en contextos nacionales y regionales fortalecer los procesos interinstitucionales de auto evaluación con mayor participación de todos los actores y consolidar una propuesta de ciencia abierta gratuita e integral en articulación con con redes nacionales y regionales. Bueno, paso a explicarles la metodología del evento. Hemos organizado este evento, esperamos que no nos tome más de hora y media porque sabemos que también el estar tanto tiempo en las pantallas genera un agotamiento en todas y todos nosotros. Entonces queremos aprovechar el tiempo en esta hora y media, poder dejar unas ideas fuerza bien importantes sobre este asunto que nos convoca las comunidades académicas. Hemos organizado metodológicamente el foro en tres momentos. Un primer momento busca responder unas preguntas vinculadas con qué balances y valoraciones pueden hacerse sobre el sistema de evaluación científica actual. Un segundo bloque sobre las problemáticas y los impactos que ha tenido el sistema de evaluación científica. Vamos a hacer énfasis particularmente en las ciencias sociales latinoamericanas. Y finalmente nos queremos hablar sobre las alternativas. Entonces vean ustedes que es como una mirada rápida entre los problemas, lo que se ha visibilizado y las posibilidades de transformación que hay para fortalecer la ciencia abierta, las políticas de evaluación y divulgación científica. Paso entonces a presentar a nuestros y nuestras invitadas. El día de hoy nos acompañan Fabiola Gómez. Fabiola es asesora del Viceministerio de Apropiación Social, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchas gracias Fabiola por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Nos acompaña igualmente Judith Nairdov. Judith hace parte del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Hola Judith. Tienes el micrófono cerrado. Saludos a todos los participantes. Gracias por la invitación. Gracias a ti. También nos acompaña Pablo Gennaro. Pablo es director de investigación de CLACSO y coordina el proceso en Colón. Buenas tardes Pablo. Hola, buenas tardes. Gracias Carolina. Gracias a todos por esta invitación a este foro. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias. Y finalmente tenemos al profesor Edgar Prieto, que es el director de la Dirección Nacional de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia. Buenas tardes Edgar. Buenas tardes a todos y un gusto estar compartiendo con ustedes estas temáticas. Gracias. Bueno, y finalmente los voy a acompañar yo en la moderación del espacio. Mi nombre es Carolina Jiménez. Soy en este momento directora del Departamento de Ierio Curricular de Ciencia Política y dirijo el espacio del Centro de Pensamiento Apuesta por el Sol. Bueno, entonces agradeciéndoles a todas y todos el interés de participar y de aportarnos en este espacio. Vamos a iniciar el ejercicio. Vamos a iniciar con este primer bloque. Les voy a reiterar la pregunta. El primer bloque va a estar vinculado con los balances y las valoraciones que podemos hacer sobre el sistema de evaluación científica actual. Si les parece, podemos iniciar con Judith. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sobre la pregunta en torno a qué balances y valoraciones pueden hacerse sobre el sistema de evaluación científica actual. Si quieren mostrar el slide diagnóstico de situación, lo que querría comentarles es algo que todos ustedes saben. Hay un malestar muy grande en la comunidad académica respecto de los procesos de evaluación vigente. Al mismo tiempo hay un ferviente deseo de discutir las formas que ha adoptado la evaluación académica en nuestra región, muchas veces copiando modelos del norte que nada tienen que ver con nuestras formas de producir conocimiento, ni para qué la ciencia latinoamericana tiene su razón de ser. También otro de los diagnósticos que hemos detectado es la necesidad también ferviente de compartir experiencias cotidianas de evaluación académica y confrontarlas con las colegas, ¿no? Entonces aquí es muy importante, perdón que uso el E, inclusivo, no sé si todos lo conocen, lo que intenta plantearse en este sentido es que se han identificado distintos encuentros muchas veces formales o informales al exterior de los institutos y en general sobre cuáles son las experiencias cotidianas de evaluación para que ese malestar se entienda como un malestar compartido y no solamente individual. Y segundo, la ola internacional vigente en este momento de revisión de los modelos de evaluación académica vigente, ¿sí? También en Europa, también en Estados Unidos, están revisando las formas de evaluación que, digamos, no se condicen con algunos de los parámetros actuales y los cambios que la orientación de la ciencia requiere en estos tiempos de crisis. Desde el punto de vista latinoamericano, seguramente Pablo pueda contar de manera más amplia cómo FOLEC lidera la conjunción de esta necesidad de discutir sobre el malestar en torno a los procesos de evaluación. Muchas gracias, Judit. Le damos la palabra a Fabiola, del Ministerio. Muchas gracias. Sí, del Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Yo quiero iniciar la respuesta a esta pregunta con una cita del libro El Estado de la Ciencia del 2019 de RICIT. Por favor, pasa la diapositiva. Gracias. Porque desde el Ministerio se ha identificado la evaluación junto con la financiación y los temas de propiedad intelectual como tres aspectos importantes de resolver para que realmente haya un avance en la implementación de la ciencia abierta, en acoger la ciencia abierta, en que sea una realidad para el país. Porque sabemos que la evaluación, aquí como lo dice RICIT, se convierte en el nudo gordiano que todos queremos desatar. La evaluación está diciendo cuáles son, está valorando instituciones, está valorando científicos y está diciendo hacia dónde se debe dirigir la investigación. Entonces, si no se tiene una evaluación adecuada con los indicadores adecuados, pues digamos que vamos a tener los inconvenientes que se están presentando en este momento. Desde diferentes escenarios se ha abogado por la necesidad de reformar los sistemas de evaluación. Por ejemplo, tal es el caso de la declaración de San Francisco sobre evaluación de la ciencia en el 2012 o el manifiesto de Leyden en el 2015. En el primero, pues sí, hacía una, en la declaración de San Francisco, se hacía un llamado porque la evaluación fuera realizada con precisión y con prudencia. También a tener en cuenta que en el proceso de investigación se producen muchos tipos de productos diferentes que deben evaluarse de una manera adecuada. Desde el manifiesto de Leyden se definieron 10 principios entre los cuales decía hacia dónde debía evolucionar la evaluación, entre los cuales decía que la evaluación debería tener tanto indicadores cualitativos como cuantitativos, no dejarse solamente a las métricas que son de fácil consecución. Tener en cuenta las particularidades de la ciencia, tener en cuenta la investigación que tiene impacto local, que muchas veces escapa de este tipo de métricas. No obstante que ha aumentado este consenso sobre la necesidad de cambio de los sistemas de medición, los sistemas actuales siguen basados mucho en métricas de publicación, donde por ejemplo el factor de impacto que todos conocemos es una simplificación que podría llamarse engañosa de la contribución de las investigaciones a la ciencia. Particularmente la Asociación de Universidades Europeas encuentra dos inconvenientes en este indicador. Uno, que una investigación como tal no se está valorando por el impacto como tal que está dando por la contribución real de esa investigación a la ciencia, sino por el prestigio de la revista donde es publicada. Y esto conlleva al segundo inconveniente, que es que los editores académicos comerciales están teniendo demasiado poder en este sentido, que prácticamente están pudiendo dirigir hacia donde debe la investigación. Digamos, por su parte, las revistas de acceso abierto, pues tienen un factor de impacto generalmente débil, y esa es la razón por la cual muchos investigadores no quieren publicar o no están dispuestos a publicar en ellos. Hay instituciones que expresamente dan la indicación a sus investigadores de no publicar en acceso abierto, dado que el cerrado les da muchos más puntos. Para una evaluación integral, pues se debe tener en cuenta aspectos cualitativos y cuantitativos, pero sabemos que es más costoso medir. Es más fácil un indicador numérico, además que es más costoso y más difícil de conseguir como la información. Se deben tener en cuenta las diferencias que hay entre las diferentes ramas del conocimiento también. Aunque hay algunos indicadores de tipo general, pues también se deben tener en cuenta las particularidades. Explorar esas otras formas alternativas de medición de la ciencia, pues es una necesidad. Se requieren enfoques pertinentes para cada una de las áreas del conocimiento. Y pues aunque hay iniciativas, especialmente de universidades y de misiones, en tener métricas alternativas, de todas maneras es un hecho que a nivel de América Latina no tenemos todavía políticas específicas para lograr una evaluación integral. Esos procesos, como decía, son costosos, pero pues debemos evolucionarse hacia ellos. Gracias. Muchas gracias. Pablo, le damos entonces la palabra a Pablo Humaro de Claxo y Polec. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, perdón que estaba con el micrófono apagado por eso. Buenas tardes y bueno, comparto las intervenciones de mis colegas, las que me precedieron. Coincido con esto que decía Judith de el malestar, ¿no? Creo que hay una gran sensación de malestar o de incomodidad o una sensación de que los mecanismos, los procesos, los dispositivos de evaluación actuales no están funcionando o no están respondiendo a la realidad de la producción científica, a las expectativas de las y los investigadores, a las expectativas de las instituciones, a las expectativas inclusive de los organismos de política pública. Es decir, creo que hay una sensación, hay una percepción, yo creo adecuada, yo creo totalmente pertinente y totalmente relevante de que los mecanismos de evaluación actuales no están respondiendo a las necesidades que tiene la política científica, la política pública de ciencia y de tecnología y que tienen también las y los investigadores y las instituciones para poder entonces, digamos, evaluar en un sentido de aprendizaje, ¿no? Ahora voy a decir algo de eso. Es decir, ¿qué quiere decir evaluar? También creo que es muy importante. Y ahí creo que es importante también poder pensar que evaluar tiene que ver con reconocer. Entonces creo que los sistemas de evaluación o los mecanismos y los procesos y los dispositivos de evaluación actual no son suficientemente reconocedores de la diversidad de formatos de producción de conocimiento y la diversidad también de formas de comunicación del conocimiento. Creo que se asimila demasiado, como decía recién Fabiola, evaluar a medir. Y evaluar no es solamente medir, ¿sí? Evaluar tiene que ver justamente con poder producir aprendizaje, ¿sí? Con poder producir, digamos, una valoración de un proceso no solo de sus resultados, sino también creo que es un desafío cómo evaluar procesos, cómo evaluar, por ejemplo, trayectorias de investigadores y no sacar fotos de momentos de producción de esos investigadores o de esas investigadoras. Entonces creería que separar producción, perdón, evaluación de medición, es decir, pensar que medir es una de las formas de la evaluación, pero sin duda no la única. Y obviamente si pensamos en medir, la discusión de cómo se mide, Fabiola también aludía a la declaración de San Francisco, a la iniciativa Dora, a la iniciativa Helsinki del multilingüismo, que son iniciativas que están planteando, bueno, ¿qué medimos? ¿Medimos solo factor de impacto, por ejemplo, para las revistas? ¿O medimos otro tipo de indicadores y otro tipo de parámetro? Y también, ¿qué significa calidad? Acreditación de calidad. ¿Cómo definimos la calidad? La definimos solo en términos cuantitativos de adecuación, como decía Judith, a los parámetros que nos vienen enlatados del norte, que aún en el norte se están discutiendo, porque Fabiola bien lo dijo, declaración de San Francisco, o sea, Estados Unidos. Canadá está discutiendo esta cuestión de cómo se evalúan las revistas, lo que tiene que ver con el predominio del idioma inglés y con el multilingüismo, lo que tiene que ver con los principios de acceso abierto, de ciencia abierta, de ciencia pública, cómo se destinan dineros públicos a grandes corporaciones de publicaciones que están cobrando por publicar. ¿Le cobran al lector o le cobran al autor o a la autora, pero están lucrando con los dineros públicos y con la posibilidad de la ciencia realmente abierta, de la ciencia realmente pública, y del conocimiento abierto y del conocimiento público? Y, por último, para no ser tan extenso, creo que es importante poder pensar cuál es la situacionalidad de la evaluación en América Latina y en el Caribe. Si estamos produciendo evaluaciones situadas, evaluaciones que estén imbricadas con la realidad de las condiciones de producción de conocimiento de nuestras investigadoras y otros investigadores, de nuestros profesores y profesoras, estamos produciendo evaluaciones que orienten, porque ahí coincido fuertemente con lo que dijo Fabiola, ¿por qué valor es un nudo gordiano? Porque, dime cómo evaluamos y dime qué política científica tienes, es decir, según cómo evaluemos, van a ser las orientaciones, la, digamos, evaluación es un gran orientador de políticas científicas. Por lo tanto, cómo evaluamos tiene que ver con qué política científica estamos buscando, estamos produciendo, estamos orientando, y hacia qué queremos orientar nuestra producción científica. Por lo tanto, evaluar en forma situada quiere decir, digamos, evaluar teniendo en cuenta las condiciones de producción de conocimiento, las condiciones de trabajo, las necesidades sociales, cómo se responde a esas necesidades, cómo se va imbricando ciencia y sociedad, cómo se va haciendo también una evaluación participativa, donde la comunidad científica participe de la evaluación, pero también una evaluación social, cómo la sociedad que financia la ciencia pública, puede participar también de los procesos de evaluación, y entonces, justamente, ir revisando estos criterios. Porque yo creo que si asumimos que hay un malestar, y si asumimos que la evaluación no satisface, creo, hoy en día a nadie, no satisface ni a evaluados, ni a evaluadores, entonces creo que tenemos las condiciones para poder repensar los procesos, los dispositivos y los indicadores de evaluación científica, al menos desde América Latina y desde el Caribe, en esta perspectiva situada, también, como decía Carolina, esta perspectiva sur-sur, ¿no? Desde qué perspectiva, de qué paradigmas estamos pensando estas evaluaciones, y bueno, en eso, claxo, más adelante lo voy a decir, justamente hace dos años estamos con esta iniciativa del FOLEC, del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, que justamente se propone en forma situada, en forma relevante, en forma vinculada con el reconocimiento de las prácticas y con la evaluación como aprendizaje, y no solo la evaluación como medición, con la evaluación en tanto proceso y no solo evaluación como resultado, justamente incidir en estas discusiones. Me quedaría por acá para continuar luego. Muchas gracias, Pablo, y vamos a cerrar este bloque de intercambios con el profesor Edgar Priet. Adelante, Edgar. Sí, muy bien, muy buenas tardes. Por favor, entonces, pasamos la primera diapositiva, por favor. en esta iniciativa y trayendo a colación las intervenciones que se han planteado, uno de los primeros momentos que se discute es cómo se identifica la producción científica de lo que se produce en Latinoamérica, cómo se reconoce en el mundo. y dado el desbalance que se tiene por la visibilidad de lo que se produce y la dificultad en ser parte de esos rankings que se han venido mencionando, en este trabajo de apertura que lleva un poco más de tiempo desde el esfuerzo regional, se crean varias iniciativas para buscar el reconocimiento de nuestra producción desde la visión científica, pero fundamentalmente el llamado es a la conformación de comunidades académicas, comunidades científicas, la conformación de esas comunidades. Tenemos una deuda en tiempo gigantesca con los países europeos y con lo que podría ser Estados Unidos. Y dentro de esta línea de tratar de visibilizar lo que se produce en Latinoamérica, una de esas iniciativas que nacen en Brasil, es la propuesta de la creación de un índice regional y en ese sentido se crea Cielo, Scientific Electronic Library Online, con una visión de inclusión, pero de inclusión con calidad. Y se hace una propuesta de generar un índice donde se puede mostrar la producción latinoamericana con un esfuerzo colectivo que es tal vez uno de los elementos que hoy en el mundo se discuten cómo se puede empezar a hablar del tema de la ciencia abierta con todas las dificultades que tiene la ciencia abierta porque cuando se habla de ciencia abierta primero se está hablando de participación pero también se está requiriendo algo que son plataformas y uno de los planteamientos de acá es cómo se comparte la posibilidad de tener un índice con plataformas compartidas y con iniciativas compartidas y desarrollos compartidos y se crea Cielo y se plantea como una red en donde el aporte de los países es ser cooperativamente unos forjadores de la posibilidad de presentar con calidad sus publicaciones me parece muy interesante lo que se planteaba desde Mintic en relación con los desbalances que se tienen y la y la mención que se hace de que en algunas instituciones se plantea el que no se publique en sistemas de acceso abierto porque se tiene se tiene más visibilidades de los sistemas privados que también se mencionaba las editoriales privadas que han vuelto de muy difícil acceso y de mucho costo el tratar de hacer una publicación dado que se le dan cobros al autor se le dan cobros a los procesos editoriales en donde las instituciones deben pagar por participar del proceso editorial y se le cobra también al que consulta y con algo que también se mencionó la mayoría de lo que se produce también ya tiene un pago porque ha salido del sector público el costo de la generación del conocimiento nuevo a través de la investigación financiada por los países y que han permitido la generación de ese conocimiento entonces como qué pasa con los países cuando definen la política de lo que ha sido la medición ponemos el caso de Colombia hacemos una hacemos un trasplante de mediciones en donde hay un desbalance la generación del elemento que sirve como medidor desconociendo los procesos que se vienen desarrollando en Latinoamérica en términos de la identificación de pares y de la participación de pares en este caso como presento en la diapositiva el esfuerzo de red incluye los países y hay un esfuerzo regional muy grande en donde cada uno de los países genera su propio sitio e incluye sus publicaciones para ser parte de esta gran propuesta pero lo fundamental que quiero significar en este caso es que la alternativa contra las grandes editoriales de tan alto costo está haciendo en el mundo porque ya la pregunta tal vez cambia y ya no es solamente la posibilidad de identificar lo que se produce en la región sino que ahora cuál es la alternativa para producir en todo el mundo y eso están haciendo todos los sectores las instituciones en los Estados Unidos y en Europa están haciendo un planteamiento en donde cooperativamente están planteando una alternativa de producción en acceso abierto incluyendo ciencia abierta teniendo claro que ciencia abierta no es solo acceso abierto pero sí como un planteamiento cooperativo en donde en abierto se publica lo que se produce y se crean las redes de publicaciones en abierto que me parece que es la tendencia mundial y contundente hay un par de trabajos que analizan también a través de seguimiento en el tiempo cómo se viene interpretando lo que se publica y la calidad de lo que se publica desde la visión de la calidad académica y calidad en ciencia y se identifica también cómo en los sitios que son cerrados la tendencia en la calidad cada vez es menor aumentan los costos pero se disminuye la calidad y cómo de manera contundente lo que empieza a tener más impacto y mayor producción y mayor visibilidad es lo que se produce en acceso abierto y entonces nuestra propuesta latinoamericana regional una de las tantas que hay y particularmente para la visibilidad de las revistas es esta propuesta de la red cielo en donde cada uno de los países hace sus aportes y los desarrollos con base en desarrollos tecnológicos se hace de manera cooperativa como un esfuerzo de la región y como una propuesta para el mundo para identificar lo que se publica muchas gracias muchas gracias Edgar creo que han quedado ideas muy importantes para la reflexión un poco que nos da cuenta de de las dificultades que atraviesa el sistema de evaluación científica actual creo que aunque existen digamos diferentes miradas si cada uno de los ponentes hicieron énfasis en asuntos muy particulares puede uno identificar algunos elementos comunes en estos balances y valoraciones me parece importante indicar que parece pareciera indicar que este sistema de evaluación científica hegemónica tiende a quebrar una lógica realmente sistémica entre sociedad academia instituciones estatales vía política pública cierto de ciencia y tecnología y en donde la empresa privada particularmente estas grandes transnacionales de las publicaciones están teniendo una incidencia digamos desafortunada si me permiten la expresión en la visibilización creo un poco que los planteamientos que han hecho permiten o nos permiten hablar de hay una visibilización diferenciada de las geografías del conocimiento es decir la producción del conocimiento también se denotan esos desequilibrios territoriales a la hora de permitir visibilización en igualdad de condiciones y de reconocimiento también de formas distintas de apropiarse de aproximarse y de producir el conocimiento en efecto digamos que estos elementos identificados pues nos ponen un desafío para pensar las problemáticas que aunque ya se han venido planteando las intervenciones me parece que es importante que podamos hacer un poquitico más de énfasis en los problemas y en los impactos que tiene este sistema de evaluación científica entonces si les parece podemos iniciar con los Fabiola Carolina si te escuchamos gracias se fue un poquito la señal de pronto fue mi internet bueno entonces en este en este sobre esta pregunta quiero hacer mención a tres aspectos en en de acuerdo con el área de conocimiento las dinámicas de las comunidades los productos de investigación y la manera de comunicación del conocimiento difiere entonces en este sentido no siempre el impacto científico puede ser puede ser traducido en cifras y esto es una situación que golpea especialmente a las ciencias sociales y humanas teniendo en cuenta que muchos de sus impactos son locales por la incidencia en el debate público por incidencia en organizaciones no académicas en la comunidad en la sociedad civil entonces este tipo este impacto esos impactos deben tratar de medirse buscando evidencias buscando las respectivas evidencias pero pues obviamente se necesitan métricas alternativas que puedan medir esos procesos de generación de conocimiento de apropiación de conocimiento en los diferentes redes sociales en el análisis de este tipo de particularidades está ausente en los modelos de medición en perjuicio precisamente de las ciencias sociales y humanas sin duda debe haber un cambio en la evaluación las métricas se necesitan para evaluar el desempeño y deben servir para mejorar las estrategias de apoyo a la producción de conocimiento en ciencias sociales y humanidades o sea ese principio inicial de lo que debe ser la evaluación que es para mejorar pues realmente se ha perdido en este problema de clasificación y de rankings sin embargo se cuenta con algunos avances en ciencias sociales y humanas que están por ejemplo que están determinados por reconocer cada vez más los procesos de investigación más creación como generadores de conocimiento e innovación dando paso con pasos concretos en mediciones alternativas que parten de encontrar cuáles son esos productos y la manera de valorarlos quiero hacer alusión a la misión internacional de sabios en Colombia que fue el gobierno nacional convocó en el 2019 a 47 expertos nacionales e internacionales con el objetivo de hacer aportes a la política pública de educación ciencia tecnología innovación estos expertos se organizaron en 8 focos temáticos y uno de ellos fue el foco de industrias creativas y culturales la misión hizo un llamado a fortalecer la articulación entre el sistema de ciencia tecnología innovación y el sector cultural entendiendo que si vamos para una sociedad del conocimiento el arte y la creatividad son factores fundamentales asimismo esa apuesta por las industrias creativas y culturales la misión señala como los conocimientos locales procesos de construcción de conocimiento como ese conocimiento está impactando las comunidades y como ese conocimiento está llevando también a un desarrollo o se debe llevar a un desarrollo económico y social ahí relieva esta importancia de todo tipo de productos que pueden salir de estos procesos de investigación más creación y por lo cual se tienen que poder medir y pues obviamente en los sistemas tradicionales actuales esto no sucede como tercer punto quiero resaltar América que es otra manera que es la iniciativa de conocimiento abierto para América Latina y el sur global América es impulsada por UNESCO CLACSO y un conjunto de instituciones para estimular y desarrollar el acceso abierto en la región y lo quiero mencionar porque precisamente América con su proyecto de métricas responsables viene desarrollando indicadores para la medición de las ciencias sociales y humanas para la medición de ese impacto entonces son proyectos con los que podemos estar avanzando en la construcción de una nueva manera de medir particularmente ha definido productos y algunos tipos de indicadores específicos para las ciencias sociales y humanas los cuales están agrupados en cuatro categorías una es la construcción de comunidades en este tipo de indicadores pues se parte del hecho en que las dinámicas de organización de las comunidades en las diferentes áreas difieren entonces toca organizar esos diferentes actores en las comunidades para poder medir los impactos de la investigación científica la visibilidad pues sabemos que la ciencia abierta las ciencias sociales y humanas publican en mucha medida en medios abiertos la comunicabilidad donde hay que lograr un equilibrio en lo que es la difusión desde un lenguaje de máquina y los lenguajes humanos entonces como las ciencias humanas también y sociales humanas también avanzan a ese tipo de escenarios de lenguaje de máquina pues para que tenga una mejor difusión y por el último grupo de indicadores es la formación de nuevos investigadores donde se miden los esfuerzos por apoyar nuevas investigaciones en estudiantes y en investigadores jóvenes entonces aquí tenemos un ejemplo concreto de alternativas que toca ir buscando construyendo y que de todas maneras pues como pues digamos no son fáciles pero se están realizando en América Latina muchas gracias Fabiola le damos la palabra a Edgar Prieto por favor gracias si miramos la segunda por favor dentro de este desarrollo cooperativo como lo planteamos y con la visión de entender también el concepto de cómo se publica y ya se ha planteado mucho si es suficiente hablar de cómo se mide llamaría la atención y cómo se participa aquí en esta diapositiva les muestro cómo ha venido siendo la inclusión de las publicaciones después del reconocimiento sobre la calidad cómo ha venido siendo en Colombia desde la visión del sitio que además tiene la Secretaría Técnica en la Universidad Nacional que es Cielo en Colombia en la parte izquierda les damos la inclusión en números también es cierto que el elemento más fuerte que hasta ahora se presenta pero con un componente especial y que también se está buscando desde Cielo tener algunas métricas alternativas yo celebro mucho también lo que se está planteando como lo de las métricas responsables me parece fundamental hacerlo sin embargo eso no lo veo como un problema solamente de las ciencias sociales si bien es cierto el factor de impacto siempre se habló mucho más como un reflejo de las ciencias duras una de las cosas que se ha venido haciendo desde los índices es comparar lo comparable y entonces generar los factores y los índices y el impacto en función del área específica que se está valorando uno de los elementos que uno puede ver cuando ve la participación de publicaciones en cada uno de estos índices la mayor parte de la participación y es lo que está sucediendo en Colombia son publicaciones que están en áreas sociales y humanas es el aporte más grande que tienen estos índices pero si uno se asoma hacia la parte derecha de lo que estoy presentando ahí en nuestras publicaciones hay una participación muy amplia de comunidades aquí nos interesa más es cómo se involucran y cómo se conforman comunidades que que discuten la ciencia cómo circula el conocimiento y si ustedes ven en esta parte derecha es en nuestras publicaciones quienes participan ya hay un gráfico de de color en donde se muestra quiénes son los que publican en nuestras revistas que lo que nos refleja es cómo se cómo se intercambia el conocimiento cómo se difunde el conocimiento desde la visión de lo que tenemos regionalmente y localmente nacionalmente muchas veces se ha dicho que nuestras publicaciones son solamente una respuesta de de lo local aquí podemos ver que que la internacionalización de nuestras publicaciones se puede medir a través de digamos tres observaciones básicas quién evalúa quién publica quién evalúa quién publica y y desde dónde se publica y quién cita digamos que serían los puntos que uno tiene que ver cuando habla de internacionalización y si nosotros observamos eso en nuestras publicaciones hay comunidades publicando que ya trascienden lo geográfico como se planteó ahora desde esas tres visiones también las redes de evaluadores ahora incluyen personas de muy amplio conocimiento en todas las áreas publican de todas las de todas las zonas geográficas y y citan de todas las áreas y en el gráfico intermedio lo que estamos tratando de ver es qué tan densa es la consulta de lo que nosotros publicamos y es un gráfico que se mide por fecha así si uno observa la superposición que habría en estos puntos se puede observar que hay momentos en donde se tienen consultando consultando formatos de html más de cuatro millones de usuarios de pdf simultáneamente otros cuatro millones y complementariamente la consulta de los resúmenes y todo en texto completo como les menciono en este momento si uno hace una valoración de el reflejo de la calificación que se está dando a nuestras publicaciones aún en el sistema en el sistema que plantea esa parte como en Publindex la mayor participación en los niveles altos del Publindex son publicaciones de áreas sociales y humanas pero hay mucho del impacto que tienen las publicaciones que no se miden con factor de impacto en todas las áreas incluido las de las de las áreas duras que tienen un mayor reflejo en la sociedad pero que no se mide de ninguna manera ¿cuántas de las publicaciones nuestras han servido para definir una política pública? eso no tenemos como medirlo acá me parece fundamental que se busquen las métricas alternativas gracias muchas gracias profesor Edgar y finalmente vamos a cerrar este bloque con la intervención de Judith Neidorf hola ¿qué tal? bueno en mi caso pido por favor si pueden colocar el PowerPoint el slide que inicia con la palabra acciones concretas esa muy bien bueno acuerdo con lo que plantean los colegas algunas de las otras declaraciones internacionales que quiero traer aquí es la de la ciencia lenta la declaración de Slow Science la recomiendo también para evaluar esta vorágine en la que nos encontramos llevando a cabo nuestras tareas de investigación para cumplir justamente con estos parámetros de la evaluación y cómo eso afecta negativamente a nuestra producción y nuestro trabajo intelectual particularmente para el caso de las ciencias sociales y humanas querría compartir aquí para sumar a lo que ya plantearon los colegas la cuestión de cuáles son las acciones concretas que estoy viendo que se están llevando a cabo en las instituciones en primer lugar hay mecanismos de revisión de estas prácticas evaluativas y esto no siempre fue así hubo una inercia durante muchos años y una atención focalizada en otras cuestiones mientras la práctica evaluativa se tornaba repetitiva o se copiaban los modelos de un año a otro de un año a otro sin problematizarlo esto no está ocurriendo se están revisando tanto las grillas de la evaluación en los concursos docentes en las promociones en las categorizaciones en los informes en los ingresos a las carreras de investigador científico se están revisando mucho más frecuentemente y con mucho más interés y para llevar a cabo esa tarea tan que no sea solitaria que no sea endógena y que no sea juntarnos a sufrir juntos o a quejarnos sobre el sistema hay mucha circulación positiva entre expertos y expertas nacionales e internacionales que permiten descentrarnos respecto de nuestras prácticas evaluativas como formas de influir en los cambios en los procesos evaluativos y esto es algo muy interesante lo conversaba el lunes con unos colegas mexicanos esto de la autonomía universitaria y la libertad académica y esta visión kantiana de que los sabios juzgan a los sabios y entonces son los científicos los únicos que pueden establecer sus propios parámetros de evaluación también ha ido mutando porque han sido las instituciones y los organismos gubernamentales o de las propias universidades los que han estado muy interesados en influir en la transformación de estas formas de evaluación para algunos es una intromisión para otros es una acción concreta justamente orientada a lo que aquí planteo también como un intento deliberado enunciado en las políticas científicas como contaba Pablo Bomaro de transformación y mutación del perfil del investigador de un investigador y una investigadora mucho más orientado al desarrollo al impacto a las transformaciones hoy ha salido en Argentina una normativa que ha tenido gran influencia los organismos de ciencia y tecnología en las deliberaciones y permanentemente hay un intercambio en las cámaras de diputados de senadores y en otro tipo de cuestiones a el enunciamiento de la palabra en el caso de hoy el uso del cannabis medicinal ha habido una influencia muy marcada de los científicos particularmente del CONICET luego en la toma de decisión sobre esta normativa lo mismo sobre la ley del derecho al aborto bueno estamos muy interesados en participar de todos los debates públicos y ese intento digamos tanto de los investigadores de querer participar como de la sociedad de recurrir a los investigadores requiere un tipo de perfil bien distinto al puro publicación de paper como única forma de divulgación y por último esto conocido también planteado por mis colegas anteriormente el choque de intereses y confrontación entre los criterios de las ciencias exactas y naturales y lo de las ciencias sociales y humanas en nuestro caso particular nosotros tenemos una sola institución científica y este choque de intereses está muy presente desde mi perspectiva hay revisiones desde el área de las ciencias exactas y naturales pero mucha más demanda y necesidad de revisión por parte de las ciencias sociales y las humanas que como decía al principio tienen características de influencia en términos de la formación y el rol del intelectual en nuestras sociedades latinoamericanas gracias muchas gracias Judith cerramos entonces este segundo bloque yo creo que este segundo bloque también plantea unos elementos importantes sobre todo en las dificultades para que estos sistemas de evaluación promocionen unas sinergias mucho más fuertes entre las diferentes disciplinas ha sido evidente para muchos investigadores investigadoras de las ciencias sociales el impacto negativo que han tenido estos sistemas de medición de ahí las propuestas digamos de unas métricas también específicas para el área de las ciencias sociales bueno yo creo que la conversación que hemos sostenido o el intercambio en estos dos primeros bloques visibilizan las dificultades realmente del sistema existente las dificultades para promocionar e impulsar también una investigación de cara más estrecha a los problemas sociales y de cara sobre todo a las comunidades y para acercar la academia con los sectores sociales sobre todo con los sectores sociales y los territorios más desfavorecidos por la dinámica de la organización social existente y en efecto el sistema de evaluación y una transformación en el sistema de evaluación debe generar condiciones para acercar mucho más a la academia a las sociedades a ciertos sectores sociales y sobre todo para fortalecer y contribuir a la visibilización de otros saberes que quizás es uno de los elementos que más nos preocupa en la reflexión del centro de pensamiento apuesta por el sur vamos a entrar entonces al último bloque el último bloque tiene la perspectiva más de discutir en torno a las alternativas aquí se ha hablado de métricas flexibles de métricas creativas entonces quisiéramos interrogarles sobre las alternativas de medición y evaluación científica que se han articulado en la región teniendo en cuenta elementos como la integralidad la pertinencia social y la ciencia abierta le vamos a dar la palabra a Edgar Prieto por favor para iniciar gracias hay algunas iniciativas que se han venido planteando en el país en relación con con cómo cómo fomentar la la circulación del conocimiento nosotros como institución tenemos y llevamos bastante tiempo en la socialización y la difusión abierta de lo que se produce en la universidad para eso le hemos propuesto al país la presentación de nuestras publicaciones en acceso abierto a través de dos de tres sistemas digamos tres sistemas muy robustos uno que es el repositorio institucional en donde se publican donde se publica la producción de la universidad en términos de lo que son los resultados de la investigación están incluidas las tesis y desertaciones de maestrías y de doctorados y lo lo que se produce y lo que se publica en las revistas que son parte de la universidad adicionalmente como ya había planteado la universidad tiene las publicaciones que están en cielo estamos integrando ahorita como un proceso como un proceso ya más más formal no solamente las mediciones logradas a través de lo que se basan en citaciones que es como tradicionalmente se ha hecho nosotros tenemos nosotros tenemos un registro de citaciones y tenemos un muy buen registro de las citaciones latinoamericanas sobre producción latinoamericana porque este es otro elemento que también tenemos que tener en cuenta cuando se plantea el registro de citaciones y valoración de la cita en los diferentes índices uno de los elementos de verificar es que por ejemplo algoritmos muy interesantes como los que tiene Shimago para hacer medición del impacto dado citaciones tienen una valoración diferencial de la cita si la cita se hace por un autor latinoamericano o si la cita se hace por un autor europeo entonces tiene una diferente valoración la cita esto genera indicadores que no solamente impactan las ciencias sociales sino en general toda la producción latinoamericana pero aquí se ha venido trabajando con mucho énfasis en otras formas de mirarlo sí hay un trabajo interesante que se está haciendo desde la universidad de antioquia con una propuesta sobre métricas responsables y con todas las otras métricas que se han propuesto desde hace rato como las almetrics que también se están incorporando desde la visión de la generación de indicadores en lo que se podría llamar bibliometría que tiene algún reflejo de lo que circula a través de de las redes sociales con alguna medición de lo que se consulta institucionalmente pero como propuesta y como visión de lo que la universidad produce que se lo entrega al país está en la participación de redes como la que ahorita tiene conciencias que es RedCol sobre la red de información científica a través de la incorporación de sus repositorios y entonces nosotros estamos aportando el repositorio que tiene más de 60.000 registros con acceso a texto completo y como les mencionaba cielo como propuesta colombiana también de lo que más circula dentro de las revistas nacionales en todas las áreas del conocimiento y el repositorio institucional y seguimos apostándole entonces a la inclusión en la medida en que se van generando ya propuestas más concretas en la inclusión de este tipo de métricas que me parece fundamentales para ver qué tanto impacto tiene lo que se produce desde la ciencia a través de las instituciones de formación como la nuestra y de generación de nuevo conocimiento en la sociedad gracias muchas muchas gracias edgar le damos la palabra a fabiola por favor muchas gracias yo quisiera hablar en este punto de el modelo de medición de grupos de investigación y desarrollo tecnológico de minciencias ahora de minciencias el que antes era conciencias y en este de este modelo pues quiero mencionar pues que este modelo no ha sido estático ha tenido ajustes a lo largo del tiempo tratando de incorporar las necesidades del sistema nacional de ciencia tecnología innovación y de aportes concretos de investigadores o de comunidades de todas maneras falta todavía camino por recorrer pero quiero en este de este modelo presentarles lo que ha sido la experiencia o lo de la mesa nacional de artes arquitectura y diseño esta mesa se conformó en el año 2013 con representantes de las asociaciones de facultades de la de arte arquitectura y diseño del país que estaban trabajando de manera conjunta con conciencias y con otras entidades interesadas en visibilizar el rol que tiene la investigación y creación en estas facultades arte arquitectura y diseño en los procesos de generación de nuevo conocimiento desarrollo tecnológico e innovación la mesa se enfocó en discutir y negociar un modelo de medición capaz de incluir todos los productos y obras digamos las más relevantes de los procesos de investigación y creación característicos de estas tres disciplinas en este proceso primero se definieron los productos y cuando se llegó el momento de darle la valoración entonces se determinó que este modelo podía articularse con entidades e instancias como bienales museos ferias o concursos que hacen un reconocimiento a este tipo de obras y realmente la calidad de esas obras era respaldada por la experiencia e impacto de dichos escenarios de valoración el resultado de todo ese trabajo fue que en el dos mil dos quince el modelo de medición incluyó un piloto que no tuvo que en el que se registraron los productos para finalmente en la convocatoria del año dos mil diecisiete ya incorporar la medición a este tipo de productos de investigación más creación digamos que este ha sido un proceso exitoso que sigue evolucionando en ese mismo sentido el modelo de medición de grupos contiene lo que son los productos de apropiación social del conocimiento que también ha tenido evolución en el tiempo y que para la próxima convocatoria se espera presentar nuevos productos producto del análisis que se ha tenido con las comunidades científicas de cosas que ameritan ser medidas en el tema de la apropiación social y por último estas dos tanto OCDE como UNESCO que son instancias de las cuales hace parte el país ambas vienen reconociendo lo que es la importancia de realizar ajustes en los sistemas de medición científicos de los países en particular OCDE en la última recomendación sobre datos de investigación abiertos pues señala la necesidad de hacer ajustes en los sistemas de evaluación incluyendo indicadores que premien los científicos que entregan datos de alta calidad y dando reconocimiento en los sistemas de evaluación a este tipo de productos también los datos de investigación por su parte UNESCO en la construcción de la recomendación para la ciencia abierta que está en proceso en este momento ha incluido entre sus objetivos principales la alusión a la necesidad de adoptar nuevas formas de realizar y evaluar la investigación UNESCO recomienda a los estados miembros participar activamente en la alineación de las barreras y los desincentivos de la ciencia abierta especialmente lo relacionado con los sistemas de evaluación científica de carreras y premios otra cosa que menciona es que se debe recompensar las buenas prácticas de ciencia abierta eso como un camino a que realmente sigamos fortaleciendo su adopción asimismo que los sistemas de evaluación deben tener en cuenta las particularidades de las diferentes disciplinas que hay diferentes formas de creación y comunicación de conocimiento que no pueden estar limitadas a la publicación de artículos en revistas internacionales y revisadas por pares se deben considerar indica también esta recomendación que está en proceso de adopción que se debe considerar el valor y el impacto de todo tipo de productos y buscar la manera de valorarlos de dar esas valoraciones o también las maneras de intercambio de conocimiento la influencia que tienen las investigaciones por ejemplo en políticas en prácticas de innovación abiertas y en otros escenarios más allá de lo que es la academia entonces estos tres elementos quería mencionarlos como acciones que son acciones que están en proceso y que se siguen modificando y que digamos siguen señalando cómo se deben repensar esos procesos de evaluación de la ciencia gracias gracias a ti Fabiola vamos a pasar la palabra para Judith muchas gracias voy a usar ahora el slide que se llama desafíos a futuro por favor en este en este en esta oportunidad quiero hacer algunas propuestas este es un tema que me inquieta y me interesa hace muchísimos años como objeto de investigación y me gustaría entonces contribuir también con compensar propuestas sin embargo nosotros nosotros no no deberíamos definir recetas unívocas sino que justamente el fomentar el acompañar el promover este tipo de procesos de discusión como el que ustedes están cediendo y promoviendo es la mejor forma de encontrar cada respuesta contextuada y territorializada es decir seguir discutiendo mucho sobre estas cuestiones conocer otros problemáticas y otros sistemas de evaluación también nos ayuda a encontrar nuestras propias fórmulas siempre teniendo en cuenta como también decía Pablo anteriormente que la evaluación es un emisor de señales que tiene un peso muy importante en la orientación de la política científica definitivamente nosotros nosotros definimos por un lado a la ciencia como politizada la ciencia siempre está orientada a algo principalmente a la transformación social verse así no no ha sido natural en nuestra historia a veces nos hemos sentido que bueno este todo estaba este dable de ser estudiado y en ese sentido no era necesario más que tratar de arribar a la verdad y sin embargo se está pidiendo de nosotros y también así lo queremos una verdadera respuesta a los enormes problemas la pandemia ha sido también un ejemplo de la necesidad de encontrar respuestas y rápidas a cómo resolver la cuestión de la educación a cómo resolver la cuestión de las sociedades de las violencias de la vacuna digamos un montón de necesidades que las científicas sociales necesitamos aquí para poder dar respuestas en ese sentido soy adepta a pensar que le toca a los organismos de gobierno de las universidades y también nacionales o regionales establecer prioridades establecer vacancias y establecer estrategias de política científica esto no es un tema de acordado hay quienes consideran que no habría que definir prioridades o estrategias yo creo que sí hay que intervenir y me parece positivo dar señales para direccionar nuestras ciencias latinoamericanas a la resolución de nuestros problemas sociales eso me parece fundamental por otra parte preguntarse siempre una y otra vez para qué es nuestra ciencia para quién es muy importante para poder también abordar la cuestión de las evaluaciones desde nuestra mirada sobre lo que hemos denominado la movilización del conocimiento esta tiene tres tiempos el momento de las agendas donde se define se trata de comprender cuáles son las influencias que reciben las comunidades científicas para orientar sus esfuerzos a investigar unos temas y no otros por ejemplo esta detección de que el negocio internacional de las revistas también direcciona las agendas de investigación muchas veces en detrimento de nuestras necesidades con temas de moda que no son temas nuestros y eso los científicos se orientan a responder decía entonces los tres tiempos el tiempo de la agenda el tiempo de la evaluación y el tiempo del uso del conocimiento por eso festejo que estén orientando y trabajando sobre la categoría de apropiación del conocimiento porque también uno de los problemas endémicos de nuestra ciencia es este modelo ofertista esta idea de que nosotros tenemos que decirle al otro por qué le sirve lo que hacemos y no prestar la suficiente atención a las señales de lo que los actores extraacadémicos y la sociedad están necesitando de nosotros y eso requiere un diálogo y una vinculación donde hay un dar y hay una apropiación y hay un uso social del conocimiento así que creo que por ahí va el camino que deberíamos estar siguiendo gracias gracias a ti Judith y cerramos este bloque con Pablo Omaro muchas gracias Carolina bueno gracias a los colegas voy a voy a compartir la presentación un segundo solamente a ver ahí me dirán si ya se está compartiendo si cuando ustedes me digan si Pablo excelente bueno entonces justamente en esta en esta tercera pregunta que tiene que ver con alternativas también yo me reservé un poquito más de tiempo de como un acuerdo por supuesto con los organizadores y con mis colegas en el panel para pasar de la segunda pregunta que como se habrán dado cuenta yo no respondí para tener un poquito más de tiempo ahora para poder presentarles justamente esta propuesta alternativa que es el foro latinoamericano sobre evaluación científica el FOLEC que es una iniciativa como bien lo dice ahí regional y multiescalar para la transformación de la evaluación de la ciencia transformación de la evaluación de la ciencia que tiene que ver sin duda con una mirada de las ciencias sociales desde las ciencias humanas y desde las artes desde América Latina y desde el Caribe pero en diálogo con otras ciencias o con otras ramas de la ciencia o con otros digamos campos de la ciencia con otros campos también problemicos digo hoy en día hay mucha discusión sobre disciplina ramas campos problemáticos en fin pero en diálogo con otras ciencias y en diálogo también por supuesto con otras regiones del mundo es decir una digamos propuesta que surja desde América Latina desde el Caribe pero que no sea solamente localista o regionalista sino que se plantee dar un debate también a nivel mundial bueno y Laura Laura Robelli yo como director de investigación de Claxo como bien se me presentó al inicio y Laura Robelli en la que está coordinando específicamente este programa o este foro FOLEC del cual también participa y han participado en varios eventos el MinCiencias de Colombia o sea han sido invitados estamos dialogando con muchos organismos nacionales de ciencia y de tecnología de la región de México de Argentina de Chile de Colombia de Brasil de Uruguay de Costa Rica de Panamá de Cuba de Perú también y bueno parte de esas alianzas y esos diálogos fueron también con el MinCiencias con el ex conciencias obviamente actual MinCiencias de Colombia digo ex porque los diálogos se iniciaron cuando todavía era conciencias rápidamente no voy a ser demasiado extenso pero cuando surge este FOLEC justamente surge hace unos dos años pero su primer evento formal fue en la Ciudad de México justamente coorganizado con el Consejo Nacional de Ciencia y de tecnología con el CONACYT mexicano y eso fue un poco el lanzamiento formal de esta iniciativa en alianza vuelvo a decir con un ONCIT con un organismo nacional porque esta incidencia no puede ser solo de una propuesta alternativa sino que pensamos que tiene que ser en diálogo e imbricados con los que están realmente evaluando para que estas transformaciones sean entonces realmente efectivas y tengan el impacto transformador valga la redundancia que estamos buscando y hoy en día estamos aliados con más de 30 organismos instituciones instituciones internacionales digamos universidades organismos nacionales de ciencia digamos tecnología también trabajamos con el Consejo Árabe de Ciencias Sociales trabajamos con el Consejo Africano de Ciencias Sociales trabajamos con la Academia China de Ciencias Sociales trabajamos con la Academia India de Ciencias Sociales trabajamos con UNESCO trabajamos con la Red Europea en RES trabajamos por por ejemplo con Dora que ya la nombramos con Amelica por supuesto con Cielo por supuesto con Redalic por supuesto con Latindex para buscar estas alianzas entonces que hagan que esta transformación sea realmente efectiva y el objetivo es presentar una propuesta de evaluación científica innovadora actualizada renovada en noviembre de 2021 en la conferencia que va a hacer claxo veremos si es presencial o es híbrida todavía en Ciudad de México vuelvo a decir dentro de un año en noviembre del 2021 ¿cuáles son los objetivos rápidamente del FOLEC que tienen que ver con lo que fuimos conversando? bueno esto de promover una metamorfosis en los procesos de evaluación académica de América Latina y del Caribe para orientar la investigación científica a las necesidades locales hablamos de pertinencia que fue un término que aquí ya se ha utilizado y también de relevancia social de una evaluación relevante pertinente y situada son tres términos que nos parecen fundamentales consolidar la participación de la comunidad académica en esta cuestión de la evaluación en la conversación internacional de la ciencia como derecho humano universal y como bien público y bien común es decir una evaluación participativa como yo antes mencionaba fuertemente un debate amplio y plural el pluralismo es otra cuestión importante que nos interesa resaltar la diversidad el pluralismo justamente para poner en valor o sea para reconocer la complejidad de la matriz cognitiva de la región y la diversidad de formas de circulación de conocimiento existente en la región y por último entonces incidir directamente en las políticas evaluativas de los países bueno hay algunas acciones que esto quizás lo voy a pasar por alto porque era un poco para compartirles con quien estamos trabajando y bueno hicimos un evento por ejemplo ahí está con 300 personas conectadas es decir vemos que hay como también decía Judit una gran avidez y una gran expectativa por discutir evaluación digo un evento de evaluación científica que tuvo 300 personas conectadas en julio nosotros mismos nos sorprendimos y dijimos ¿de dónde surgen estas 300 personas interesadas en discutir algo tan entre comillas aburrido o tan para pocos como es supuestamente la evaluación científica? Rápidamente lo que nos proponemos justamente tiene que ver con cambiar con generar cambios en las políticas evaluativas a través de estrategias multiescalares creo que la cuestión de la multiescalaridad es importante para ver diferentes niveles diferentes escalas que contemplen diversos perfiles de investigación diversas alternativas y diversos instrumentos de intervención tanto en el plano de las políticas de las instituciones como también en el plano de las prácticas es decir políticas científicas políticas institucionales y prácticas de evaluación y prácticas de producción científica y de trabajo intelectual hicimos una consulta con los centros miembros CM es centros miembros CLACSO de bueno que por supuesto que no han respondido todos los centros pero tuvo una respuesta bastante alta y ahí surgieron algunas sugerencias o algunas recomendaciones que rápidamente comparto con ustedes de qué hace falta considerar en la evaluación científica regional por un lado esto que tiene que ver con la pertinencia con el impacto con la relevancia con cómo la ciencia soluciona problemas sociales concretos o contribuye a la solución de problemas sociales concretos con esto no quiere decir que solo hay que promover la ciencia aplicada también la ciencia básica si sostenemos esta división tiene que ver también con la solución de problemas concretos en segundo lugar esto que habíamos hablado evaluación cualitativa evaluar no es solo medir no solo evaluación cuantitativa sino evaluación cualitativa y pensar en medidas comunes y abiertas de evaluación es decir cuando medimos pensarlo como algo común como algo abierto participación social en la evaluación la evaluación como un proceso y como un proceso colectivo lo que tiene que ver con la calidad de los contenidos en las publicaciones sino solo la medición de impacto creo que hay una discusión fuerte que evaluamos en las publicaciones evaluamos el factor de impacto que es el mainstream que es lo hegemónico que nos bajan de ciertos circuitos o desandamos esa evaluación que fue criticada vuelvo a decir desde la declaración de San Francisco de Dora o sea no somos unos poquitos latinoamericanos en el sur que la criticamos ya tiene una crítica internacional muy fuerte y nos animamos entonces hacia otras digamos dimensiones otros indicadores y otros parámetros de evaluación después lo que tiene que ver también con el multilingüismo en América Latina el portugués el español pero también por supuesto ojalá lenguas originarias lenguas indígenas pero también poder pensar en otros multilingüismos cuando trabajamos con África trabajamos con Asia con los francófonos en fin ir hacia un multilingüismo como dice la declaración de Helsinki tampoco lo decimos solamente aquí en el sur si hay que saber interpretar los sures en los nortes si Helsinki plantea el multilingüismo y no el predominio del idioma inglés porque ya tiene cada vez menos sustento de hecho si vamos a lo cuantitativo que yo critiqué pero vamos a tomar un poquito lo cuantitativo hoy en día el inglés ya no es más la lengua más hablada del mundo es la tercera lengua de hecho la primera es el chino mandarín la segunda es el español que se sobrepuso al inglés hace muy poquito tiempo y la tercera es el inglés de la comunidad europea o la unión europea se está cuestionando si mantener el inglés como lengua de comunicación cuando se fue a Gran Bretaña por el Brexit dicen cuáles son los países anglófonos que quedan en la comunidad europea o en la unión europea solamente Irlanda por lo tanto Francia Alemania España están diciendo por qué vamos a seguir soportando el inglés como la lengua común comunitaria bueno ahí hay muchas discusiones para dar hace poco bueno hace poco no hace más de 10 meses pero por la pandemia hace poco estuvimos en Alemania dando esas discusiones fuertemente y los alemanes están muy receptivos también con estas discusiones no se trata de suplantar el inglés por alemán sino de ir justamente al multilingüismo bueno todo lo que tiene que ver con otros formatos de publicaciones como libros no solo publicaciones no solo evaluar publicaciones y no solo evaluar publicaciones de revistas volver a revalorizar el libro y pensar en distintos soportes de difusión y de publicación lo que tiene que ver con las prácticas de ciencia abierta acceso abierto conocimiento como bien social y como bien público lo que tiene que ver justamente con evaluar trayectorias integrales y no fotos o resultados todo el vínculo que Judith también mencionaba entre docencia e investigación valorizar la paridad de género y valorizar la diversidad de epistemologías saberes locales y la especificidad de las ciencias sociales y humanas es decir no calcar o copiar modelos de las ciencias biomédicas exactas naturales duras o como las queramos llamar sino valorizar la especificidad la singularidad de las ciencias sociales y humanas avanzando un poquito el FOLEC tiene quizás no me queda tiempo para leer todos pero tiene una declaración de principios bueno tiene no construyó participativamente una declaración de principios son nueve principios que eso lo pueden ver en el sitio web de CLACSO que es www.clacso.org ahí pueden encontrar el sitio FOLEC que sería barra invertida FOLEC clacso.org barra FOLEC ahí van a encontrar varios documentos que hemos producido muchos de ellos participativamente por supuesto y ahí está también la declaración de principios aquí hay algunos de esos principios que tienen que ver con cómo orientar el sentido de esta transformación de la evaluación de la ciencia y algunas propuestas que tienen que ver con esto que estamos desarrollando que vuelvo a decir se propone una incidencia concreta en parámetros de evaluación no sólo un diagnóstico no sólo expresar un malestar no sólo una crítica una queja sino una propuesta superadora y ahí entonces incorporar indicadores de coproducción de conocimiento con la comunidad con la ciudadanía de investigación fundamentada orientada al uso de intervención social de creación con fines sociales ponderar los criterios y las prácticas de la ciencia abierta acceso abierto datos abiertos de investigación por ejemplo en la pandemia fue fundamental que el ARN del virus se pueda conocer a los 7 días de identificado el ARN estaba disponible en acceso abierto y eso hizo que muchos laboratorios inclusive comerciales se apropiaran de ese conocimiento de ese digamos conocimiento no patentado sino puesto a disposición de lo común y abierto para avanzar en vacunas en tratamientos paliativos y muchos de los descubrimientos en tiempo récord sabemos los que los que los que estamos informados yo por supuesto que no soy médico ni ciencias de la digamos salud pero digo los que estamos informados de las cuestiones biomédicas por diferentes digamos motivos profesionales personales académicos laborales que parte de los avances de los descubrimientos en tiempo récord fueron porque el ARN del virus se puso en acceso abierto a los siete días de descubierto no se patentó no se no se cifró no se codificó no se tabicó sino que se puso a disposición de lo común y del público incentivar indicadores de publicaciones evaluadas sin necesariamente una clasificación jerárquica o una distinción entre sistemas de indización regionales o extra regionales hoy en día lamentablemente para muchos organismos científicos pesa más publicar en revistas indizadas por indicadores extra regionales que publicar en revistas indizadas por cielo por redalic por latindex o por la referencia o por diferentes indicadores o indexadores locales por lo tanto creo que hay que valorizar la indización regional obviamente mejorar su calidad todo lo que haga falta pero no necesariamente digamos publicar en la web of science o en el exis o en escopus o donde porque aparte eso va cambiando porque también muchas son plataformas comerciales que son compradas por el sevier o son compradas por digamos digamos thompson reuters o thompson reuters y entonces eso va haciendo que nos vayamos adaptando inclusive hay algunos países que destinan parte de su presupuesto público lamentablemente a pagar suscripciones a estos a estos indexadores para que sus investigadores tengan derecho a publicar o sea están destinando dineros públicos a plataformas comerciales corporativas cuando podríamos valorizar los indexadores regionales y ojalá obviamente digamos disputar el reconocimiento internacional o mundial de sus indexadores muchos de ellos por supuesto reconocidos como los tres que nombré más conocidos cielo redalix perdón digamos redalix y latindex bueno justamente los horizontes y ya voy cerrando sé que ya me estoy por digamos pasar inclusive del tiempo adicional que digamos tenía justamente ciencia con calidad pero también con relevancia social una ciencia colectiva cómo revisar estos procesos que ya fuimos que ya fuimos digamos conversando y cómo entonces valorizar el uso de las bases de datos ahí están también con la iniciativa de amelica que es una iniciativa que está unesco que está claxo que está redalix que hay muchas universidades de referencia internacional o regional como la digamos universidad de antioquia por ejemplo o la uam en méxico sí o la universidad de digamos la plata o la de cuyo en argentina y varias universidades de digamos referencia en esta en esta en esta iniciativa y entonces para cerrar sí justamente poder pensar también cómo nos situamos en la pandemia y en la pospandemia sí en digamos cómo incide este escenario de pandemia y pospandemia en la evaluación científica y ahí importante el acceso abierto justamente como 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 algo que vuelve a estar en la discusión fuertemente sí o sea digamos cómo el acceso abierto puede ser una vía de solución para democratizar el conocimiento en pandemia y en pospandemia lo que tiene que ver con cómo reconfigurar y cómo fortalecer la ponderación digamos validación y evaluación de la producción circulación e impacto del conocimiento el repensar los indicadores vinculados con la cooperación internacional y regional y también fuertemente lo que tiene que ver con la transformación de los sentidos las políticas las prácticas de evaluación de la ciencia para hacerlo más abierto y en un proceso de promoción de procesos colaborativos cooperativos de intercambios simétricos que justamente fortalezcan lo público y lo común perdón y lo último que no está aquí por eso hice un clic más porque pensé que iba a estar se ve que se ve que lo vié para que no sea tan largo lo que tiene que ver con las desigualdades de género hay muchos estudios que muestran que en la pandemia las desigualdades de género en la producción científica se han profundizado y las científicas las intelectuales han podido producir mucho menos que los científicos y los intelectuales sin caer obviamente en una partición totalmente binaria pero digo creo que la desigualdad de género todas las cuestiones de cuidado que han afectado la virtualización el teletrabajo el confinamiento el retraimiento de lo presencial creo que deben ser abordados también fuertemente en las políticas de digamos evaluación evaluación científica así que yo me quedaría por acá y obviamente agradezco el espacio y seguimos dialogando muchas gracias muchas gracias Pablo bueno yo ya estamos cerrando el tiempo quisiera destacar solo algunas ideas muy rápidamente creo que el intercambio que tuvimos en estos tres bloques ha hecho el acento en algunos temas que me parece importante que visibilicemos y que dejemos aún más puestos para seguir con el intercambio y con la reflexión sobre un tema tan sensible para las sociedades latinoamericanas aquí creo que se ha discutido bastante sobre la necesidad incluso de pensar y conceptualizar que entendemos porque hay diferentes percepciones y comprensiones sobre la ciencia abierta es también un concepto que está en debate si me permiten ustedes la expresión la necesidad de reconocer el impacto la especificidad de la producción de las ciencias sociales un poco en perspectiva de las personas que nos convocan en este espacio también la posibilidad o la necesidad de poder realmente avanzar en la construcción de un sistema de evaluación que permitan las sinergias entre una política científica la sociedad y la academia la necesidad de poder avanzar en escenarios de medición y demás que permitan desmercantilizar cierto romper esas lógicas de subordinación a la indexación que ha tenido unos impactos digamos difíciles en torno a la visibilización de la producción del conocimiento y un elemento vinculado con la posibilidad de transformar esas geografías de la visibilización de la producción del conocimiento yo cerraría con algo que también mencionaba Pablo al final de su intervención que me parece fundamental y creo que este debate nos convoca a la discusión de la posibilidad de reconocer el conocimiento como un bien común para la humanidad y en consecuencia en tanto bien común y como bien soporte para la reproducción social debe estar ajeno a todas lógicas de mercantilización bueno no siendo más creo que hay quedado muchos elementos para el debate es un debate como dice Pablo aparentemente muy especializado que no puede convocar a un amplio público quizá como otros temas pero que al final es un debate central para pensar el horizonte de nuestras universidades para pensar el universo o el horizonte perdón del sistema de ciencia innovación y tecnología un debate que está ahorita en Colombia en discusión acaba de salir un documento que ha sido discutido desde diferentes espacios académicos para ver cuál es el mejor sistema de ciencia y tecnología que requiere la sociedad colombiana como lo decía Judith tenemos que pensar en una sociedad en un conocimiento para qué y para quién y cómo estamos digamos en función o al servicio realmente de resolver las desigualdades tan profundas que caracterizan el mundo pero particularmente la sociedad latinoamericana Pablo hacía menciona a la pandemia y las estadísticas muestran cómo América Latina ha sido las regiones donde la pandemia ha golpeado con más profundidad los sectores en el caso colombiano la pobreza multidimensional del sector rural creció de manera alarmante entonces esta pandemia ha visibilizado lo que estaba un poco más oculto y lo ha visibilizado de manera más descarnada y son las profundas desigualdades sociales exclusiones sociales precarizaciones y desigualdades territoriales que vivimos y que padece millones de mujeres y hombres en la región latinoamericana bueno no me queda más sino agradecerle a Pablo profundamente por su participación a Fabiola a Edgar y a Judith creo que hemos tenido un panel muy importante muy interesante agradecerle a todo el equipo de Unimedios de la universidad y al espacio y al apoyo académico de los foros del Play 2034 entonces buena tarde que tengan un buen fin de semana cuídense mucho y me alegra verlos y podernos encontrar en otra oportunidad a los que nos acompañaron en la transmisión les mandamos también un saludo muy afectuoso chao buenas tardes a todos muchas gracias chao gracias gracias hasta luego chao un saludo un saludo Gracias.